Una reunión para ver los avances del cableado subterráneo, ¿qué nos puede compartir? Así es, bueno, estuvimos con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado, estuvo con nosotros también el Superintendente de Río Verde y su equipo, y la Dirección de Desarrollo Urbano aquí del municipio, y el Director de Obras, el Arquitecto Iván, para ver la última etapa, bueno, no la última etapa, sino toda la obra del cableado subterráneo, en qué situación está. Ya hay un buen acercamiento entre el Gobierno del Estado, la Dirección de Obras, y el Gobierno de Jalpan, y la zona media de la Comisión Federal de Electricidad de aquí del Río Verde, para poder llegar y esta obra, sacarla, porque no es una obra de pocos millones de pesos, tiene mucha inversión, y también que viene a mejorar la imagen del pueblo mágico, que es uno de los requisitos que necesitamos para seguir conservando ese distintivo.